¿Se acuerda que reportaron que encontraron un esqueleto humano de más de 8000 años en una cueva sumergida ahí cerca de la construcción del Tren Maya? Le platico ahora que el Instituto Nacional de Antropología e Historia respondió que esta osamenta no fue encontrada recientemente, fue en 2019 cuando la encontraron. Detalló que está a 400 metros del derecho de vía, así que el lugar no se verá afectado por el proyecto como lo afirmaba el colectivo Selvame del Tren. El Instituto Nacional de Antropología precisó que al momento no hay estudios que permitan datar los vestigios.